Música Helado, yogurt, un vaso de leche, un café cortado, un cappuccino, pareciera que la lactosa es parte de nuestra dieta moderna. Pero la pregunta es, a lo largo de nuestra historia, ¿siempre consumimos leche de otros animales? Los primeros indicios del consumo de leche animal se remontan a 9.000 años atrás, en la que es hoy la actual Turquía, se encontraron restos de grasas animales en algunas cerámicas. Por otro lado, en la edad de bronce, 3.000 años atrás, ya usaban la leche de vaca para poder destetar a sus guaguas. Aún así, tomar leche, incluso en la edad adulta, pareciera no ser un comportamiento frecuente en el reino de la naturaleza, y eso ha traído algunas consecuencias. Sin ir más lejos, más de la mitad de la población mundial tiene algún tipo de intolerancia a la lactosa. Pero vamos al fondo, ¿qué es la lactosa? La lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y en alguno de sus derivados. El cuerpo humano necesita de una enzima para poder digerirla, es la lactasa. Las guaguas la producen, por eso es que fácilmente pueden digerir incluso la leche materna. Pero lo pueden hacer hasta los 5 años. Sin embargo, una mutación genética ha permitido que muchos adultos sigan produciendo esta enzima y así poder digerir la leche. Se calcula que más del 70% de la población mundial tiene algún tipo de intolerancia a la lactosa. También muchas personas empiezan a desarrollar una mala absorción de la misma, lo que también tiene un impacto negativo en la salud. Pero ojo, porque no todo es así. La leche también tiene importantes nutrientes y que pueden aportar beneficiosamente a la salud. Si sufres de diarrea, dolor estomacal, hinchazón, tal vez la lactosa pueda ser uno de los problemas. Por otro lado, también la industria de la leche tiene un impacto en el medio ambiente. Vamos a ver las cifras. Solo una vaca produce diariamente 400 litros de metano, uno de los gases de efecto invernadero que urge reducir para poder mermar los efectos de la crisis climática. Como siempre, cuando hablamos de la salud, la invitación es a empoderarte y tomar decisiones informadas.